Hola a todos, en este video voy a compartir la lectura de este cuento que es en cartoné, cuento corto, que se llama La liebre con la nariz roja. Fue escrito e ilustrado por Helmet Heine, de Editorial Logges, y esto dice así. Había una vez una liebre con una roja nariz y una oreja azul, algo nada, nada común. Los demás se sorprendían. ¿De dónde esta liebre vendría? Pero ella en la hierba se sentaba y Trébol tranquilamente comía. Y cuando el zorro pasó, ni siquiera la reconoció. La liebre se sintió muy feliz. ¡Qué bonita es mi roja nariz y también mi oreja azul! Algo nada, nada común. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno chicos, en el próximo video vamos a hacer la liebre. No se pierdan el personaje en plastilina. No se pierdan el personaje en plastilina. Tiene un personaje en plastilina. Gracias.